Música Recientemente se efectuó en diversos locales de nuestra empresa la denominada Feria de la Salud. Se realizaron una serie de actividades dentro de las cuales se midió glicemia, presión arterial. El sábado 26 de marzo en la sucursal de Carrera se procedió a vacunar a las familias de nuestros colaboradores de una manera muy entretenida para los niños. Recuerda que es importante para este invierno lavarse las manos con frecuencia, protegerse bien del frío y evitar los cambios bruscos de temperatura. Fue realizado el taller Prevención de Alcohol y Drogas en Familia. La idea es que en este taller se conozcan las verdaderas dimensiones de las problemáticas asociadas al uso, abuso y dependencia al alcohol y a las drogas. El fuero interior, el fuero familiar, ¿no es cierto? Tengan ellos las herramientas. Es un lugar bastante hermoso, que se puede hacer eventos, se puede sacar mucho provecho a este lugar. Estamos haciendo la campaña de recuperar y que vengan a inscribirse nuestros compañeros.